Bendiciones para la vida de Jimena Duque, esperan un nuevo bebé. La cigüeña regresa a su vida y menciona a todos sus seguidores y gente que los apoya. Hoy con mucho gozo y felicidad les queremos contar que nuestra familia está en espera de un angelito más, porque eso para mí son mis hijos, ángeles que Dios me ha enviado para enseñarme el verdadero significado del amor, ilusionada lo dice. Vamos a enterarnos bien de la nota, quédate a ver el video completo. Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo video, esto es el muro de la fama. Jimena Duque espera a su tercer hijo y subió una foto hermosa, bellísima, déjenme enseñárselas. Aquí está, está con su familia, con su hijo mayor, con su hija menor y con su esposo. Están con unas cajas que dice Christian Stuff, Jimenas Stuff, Jazz Stuff, Baby Stuff, Lux Stuff, Oris Stuff, Luna Stuff, de todo por ahí. Pero bueno, dice que se abre en febrero del 2021 el Baby Stuff. Baby Stuff, Stuff viene de cosas, ¿no? Y entonces ahí está, feliz, feliz de la espera, que ya pues bueno, en febrero del 2021, gracias a Dios, si hay vacuna, pues va a ser sin, sin esta crisis sanitaria de nivel mundial que va a tener a su bebé. Ella acompañó de un bello y largo mensaje esta foto en su Instagram, que dice lo siguiente, mi hijo Carabias Christian. Un día sentados en un restaurante, me miró a los ojos y me dijo, mami, tú vas a tener al mejor esposo del mundo y vas a tener dos hijos más. Predicción, anhelo de su corazón o lo que haya sido, se cumplió. Gracias amor mío por haber sido mi mejor maestro de vida y sé que lo seguirá siendo. Hoy de tu mano tenemos nuestra familia soñada. ¿Cuándo se dice que el tiempo de Dios es perfecto? Es perfecto. Más allá de visualizar, es trabajar para cumplir tus metas y hacer tus sueños realidad. Cuando visualicé a mi esposo, me preparé yo misma como mujer en sanar muchas cosas de mi pasado y prepararme para el hombre que Dios tenía para mí. Primero, trabajé en mí y esa es la clave. Un día soñé a mi hija Luna y nunca dudé que Dios me la iba a mandar, que me iba a dar el regalo de tener a una princesa de ojos azules. Hoy, con mucho gozo y felicidad, les queremos contar que nuestra familia está en espera de un angelito más, porque eso para mí son mis hijos, ángeles que Dios me ha enviado para enseñarme el verdadero significado del amor. No puedo estar más agradecida con Dios por consentirme tanto. Sin duda, sus promesas son fieles y cuando tú cumples tu parte, Él te respalda. Gracias mi amor, Jay, no sólo por ser el mejor esposo del mundo, también por ser el mejor padre para nuestros hijos y el mejor ejemplo para mi hijo. Te amo con todo mi corazón y me has dado todo lo que he soñado. Gracias y siempre estaré orgullosa de llamarte mi esposo. Aprovecho para darle las gracias a la mejor mamá y abuela del mundo, Clara. Eres un ángel más en la tierra, madre. Te prometo que mientras Dios me dé salud, no te faltará nada. Te amo. Ya estamos por fin instalados en nuestro nuevo hogar, empezando a crear nuevas memorias y una vida llena de amor. Sabemos el sexo de nuestro bebé, pero eso se los contaré en otro post. Eso fue lo que dijo Jimena Duque. La vida siempre se celebra, así que qué hermosa noticia. Dale like a este video si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.